Hola, buenas tardes, este es el video número 2 para la solución del ejercicio. Estamos calculando la integral del producto de e a la 2z por el seno de 3z de teta. Lo que vamos a hacer, quedamos acá en esta igualdad, vamos a multiplicar 2 tercios por lo que hay dentro del paréntesis. Y eso sería quien. Puedo copiar ese primer término que quedaría exactamente igual. Menos un tercio de e a la 2z coseno de 3z. Y tendríamos más, 2 por 1 son 2, 3 por 3 son 9. Y puedo copiar esto. Menos 2 por 2, voy a multiplicar 2 cercios por 2 cercios, sería 2 por 2 es 4, sobre 3 por 3 es 9. Y puedo copiar la integral. Ok, ya voy a dejar todo eso en rojo. Y aquí está algo importante. Vean que esa integral, la integral que estamos queriendo calcular, esa integral, la primera, aparece dentro de la solución, dentro de lo que queremos. Entonces, lo que vamos a hacer, es copiar esta, y la vamos a apretar para acá. Y vamos a traernos toda esta igualdad. Vamos a mandar, menos 4 novenos, de la integral de e a la 2z, de 3z de teta, al lado izquierdo de la igualdad. Ok, entonces, voy a copiar esa. Y sería más, toda esa integral. Y eso es igual a que, pues sería tener estos dos términos. Lo que hacemos ahora, como estos dos son términos semejantes, podemos factorizar. ¿Cómo factorizamos? Tengo una integral de e a la 2z, seno de 3z de teta, y tengo 4 novenos de la integral de seno de 3z de teta. Entonces, así factorizamos, el lado izquierdo de la igualdad, y eso es, estos dos términos, igual a esos dos términos. Voy a copiar todo eso. Voy a poner la igualdad. Y la pregunta es, ¿cuánto es 1 más 4 novenos? Sería 9 más 4, son 13, 13 novenos. Y, para terminar, lo único que tenemos que hacer es mandar ese 13 novenos al lado derecho de la igualdad. Pasaría multiplicando, pero como 9, como 9 sobre 13, ¿sí? Entonces, la integral de e a la 2z, seno de 3z de teta, es igual a que, si multiplicamos un tercio por, un tercio por, un tercio por, 9, sobre 13, serían 13, perdón, 3 sobre 13, según mi calculadora, 3 sobre 13, y eso multiplicaría a e a la 2z, coseno de 3z, más, si multiplicamos, 2 novenos por 9 sobre 13, cancelaríamos los 2, y lo que obtenemos es, 13, a ver, ya me confundí, sería 9, 9, 9, sería 2 sobre 13, y eso, multiplica a e a la 2z, seno de 3z, a ver, todo está bien, sería, y es acá, donde escribimos, una constante C, de hecho, la podemos poner, en cada una de estas, solo que, no quería, llevarla cargando, y, de igual forma, la podemos poner por aquí, entonces, así resolvemos, nuestra integral, la integral, de e a la 2z, seno, de 3z, de teta, es igual a, menos, 3 sobre 13, e a la 2z, coseno de 3z, más, 2 sobre 13, e a la 2z, seno de 3z, más, una constante C, vean, 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 que, acá, se nos tiene que ocurrir, tenemos que, notar, que, aparece, la integral, que, estamos buscando, dentro de nuestro procedimiento, así, podemos mandarlo, al lado izquierdo, factorizar, y determinar, la integral, integral, si, eso parece, mucho, cuando, estamos trabajando, con, con funciones, que son periódicas, en este caso, e, es una función periódica, y, el seno y coseno, son funciones periódicas, podemos integrar, 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 y siempre vamos a tener, algo que integrar, bueno, ese es el segundo video, y último, espero haber sido, lo suficientemente, claro, suscríbanse, compartan, comenten, y, nos vemos, en, un próximo video, así, completamos, el ejercicio, pasa pronto, ahí va, suscríbanse, compartan,